El Espíritu Santo Todo lo que el diablo te quitó Solo cree Escucha esto Oh no Rechaces la verdad Tus ojos Hoy abre a la luz Renuncia A toda la maldad Y ve A Jesús Oh ve Sin tardar Oh ve Sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Tus ojos Ya tal vez el sol No más a ti Contemplarán Hoy es el día de salvación Ove Ove A Jesús Ove Sin tardar Ove Sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Sabes Sabes una cosa amigo No tienes Nada que perder Y si puedes ganar mucho Es bueno cuidar el cuerpo Pero es mejor Asegurar tu alma No esperes a ser bueno No esperes a ser bueno Mejor ven Y deja que Jesucristo te cambie Escucha esto Todavía hay más Jesús Jesús Te tiene compasión Porque Su amor Le pagarás Hoy Y trae a Él Tu corazón Y salvo serás Ove Sin tardar Ove Sin tardar Sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Jesús Y salvo serás Recibe al pecador Que quiera en su alma unir Ya no desprecies más su amor Ove A Jesús Ove Sin tardar Ove Ove Sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Ove Sin tardar Ove Sin tardar Acepta a Jesús Y salvo serás Y salvo serás Nos vemos Nos vemos Nos vemos Al pie de la cruz hermano Acepta a Jesús Y salvo serás Ove Y Avoid Sin tardar Ove 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 Sin tardar Ove 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 Lo vet Hay una celda que el mundo no conoce Que Dios ha enviado al profeta de esta edad Para pedir a sus hijos dio el mensaje Mostró la senda correcta para andar Para pedir a sus hijos dio el mensaje Mostró la senda correcta para andar Aquel camino tan lleno de maldades Todo lo malo que el mundo me mostró Fue transformado por Dios de las edades Y a Jesucristo mi vida se mostró Fue transformado por Dios de las edades Y a Jesucristo mi vida se mostró Mis amistades, amigos y parientes De Dios nos quieren, ya les testifiqué De mendejar sus fiestas y banquetes Más yo he cumplido y cuentas no daré De mendejar sus fiestas y banquetes Más yo he cumplido y cuentas no daré Hemos venido Señor para reunirnos Con esta iglesia en Santa Comunión Y te rogamos nos tomes en tus manos Desde el principio hasta el fin de esta reunión Y te rogamos nos tomes en tus manos Desde el principio hasta el fin de esta reunión Más yo he cumplido y cuentas no daré Más yo he cumplido y cuentas no daré Más yo he cumplido y cuentas no daré Antes de la creación el plan fue hecho Por su sald commission Escondido en Cristo estoy nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Prenda que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Vivo y ando en esta vida con seguridad Me escogió para la alabanza de su gloria Y sentó en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Porque me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Más allá de esta vida Hay un mundo en que se vive de verdad Cielos nuevos, tierra nueva Nuevo día ya muy pronto llegará Reiré en aquel día Reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría Cuando juntos a Jesús veamos ya Reiré en aquel día Reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría Cuando juntos a Jesús veamos ya Yo sé bien, cerca está el día Que las puertas de la gloria se abrirán Yo sé también, que soy parte De los santos que felices entrarán Reiré en aquel día Reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría Cuando juntos a Jesús veamos ya Reiré en aquel día Reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría Cuando juntos a Jesús veamos ya Cuando juntos a Jesús veamos ya Yo sé bien, cerca está el día Que las puertas de la gloria Que las puertas de la gloria se abrirán Sé también, que soy parte De los santos que felices entrarán Reiré en aquel día Reiré en aquel día Reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría Cuando juntos a Jesús veamos ya Reiré de alegría Reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría Lloraré de alegría Cuando juntos a Jesús veamos ya Oiga, qué esperanza más hermosa Para el creyente Para el creyente Para el cristiano De que al cerrar los ojos No va a haber sombras No va a estar temeroso De lo que pueda pasar Al momento de entregar el Espíritu Porque Dios nos ha dado esa promesa Simplemente por haber creído en su nombre No habrá sombras En el valle De la muerte Cuando cese De la vida El batallar Y escuchemos Del Señor El llamamiento Ya llevándonos con Él A descansar Sombras Nada de sombras Al dejar el mundo de dolor Sombras Nada de sombras Cuando al cielo llegue vencedor Al dejarnos Los que amamos No habrán sombras Si su fe Depositaron En Jesús Porque irán Para vivir Por las edades Por las edades ¿Quién quiso Redimirlos En la cruz? Sombras Nada de sombras A en la cruz A alejar Al dejar el mundo de dolor Sombras Sombras Nada de sombras 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 Nada de sombras Todo el que confió en el Señor Jesucristo Usted lo volverá a ver Tenemos, necesitamos luchar Para arrebatar nuestros familiares al enemigo Pero primero tenemos que entrar nosotros Y poder reclamar todo lo que amamos Cuando veas por los suyos no habrá sombras Pues su gloria y majestad las destruirá Y las huestes redimidas con su jefe A las séricas mansiones entrará Sombras, nada de sombras Alejar el mundo de dolor Sombras, nada de sombras Cuando al cielo llegue vencedor Sombras, nada de sombras Por dejar el mundo de dolor Sombras, nada de sombras Cuando al cielo llegue vencedor El Señor les bendiga hermanos Espero que este himno haya sido de bendición para sus vidas Y recuerden, no habrá sombras Al momento de cerrar los ojos Y entregar el espíritu Si nosotros somos sinceros Y obedecemos Y obedecemos su palabra Él está obligado a cumplir su palabra en nosotros Por cuanto nosotros queremos servirle Si Él, cuya de las aves Cuidará también de usted hermano Como podré estar triste Como entre sombras Como sentirme solo Y en el dolor vivir Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tienen Seguro así lo ené Seguro así lo ené Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Nunca te desalientes Nunca te desalientes Oigo al Señor decir Y en su palabra fiado Hago al dolor huir A Cristo paso a paso Yo sigo sin cesar Y todas sus bondades Me da sin limitar Me da sin limitar Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si Él, si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Cuidará también de mí Siempre que soy tentado O que en la sombra estoy Más cerca del camino Más cerca del camino Y protegido voy Si en mí la fe desmaya Y caigo en la ansiedad Y caigo en la ansiedad Tan sólo Él me levanta Me da seguridad Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí El Señor les bendiga Y les guarde En donde se reúnan hermanos Espero este himno Haya sido de bendición Para su vida Recuerden seguir adelante No desmayen Ya falta poco Y nos vemos Al pie de la cruz Oh mi Señor Una vez más Quiero sentir En mi interior Tu dulce voz Para amar Quiero sentir Tu tierna voz Al caminar Una vez más Una vez más Oh Salvador Una vez más Como a ti Con ruego y llanto Y pon en mí Una vez más Usa tu amor Quiero oír tu tierna voz Como aquel día Una vez más Una vez más Oh Salvador Cuando yo de mí Me encuentro Húmedas fuerzas Para seguir Nunca me dejes Que aquí perezca Escúchame Una vez más Oh Salvador Una vez más Una vez más Oh Salvador Una vez más Amo a ti Con fuego y llanto Y pone en mí Una vez más Tu santo amor Quiero oír Tu tierna voz Como aquel día Una vez más Una vez más Oh Salvador Música ¡Gracias! Si vas conmigo, mi Jesús Caminaré sin importarme el sufrir Caminaré si una vez más Me das la ayuda Caminaré si una vez más Fuerza me das Una vez más Clamo a ti Con ruego y llano Y pon en mí Una vez más Tu santo amor Quiero oír Tu tierna voz Como aquel día Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Oh, salvador Una vez más Con ruego y llano Con ruego y llano Y pon en mí Una vez más Tu santo amor Quiero oír Quiero oír Un saludo Con ruego y llano Cuatro Con ruego y llano Un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video